San Francisco Javier Francisco Javier, nacido en el castillo de Xavier en España en 1506, correspondió a las esperanzas de los nobles padres. Se graduó en la famosa universidad parisense. En esos años tuvo la fortuna de vivir codo a codo, compartiendo inclusive la pieza de la pensión con Pedro Fabre, que será como el jesuita y luego beato, y con un extraño estudiante ya bastante entrado en años para sentarse en los bancos de escuela, llamado Ignacio de Loyola. Ignacio comprendió muy bien esa alma. Un corazón tan grande y un alma tan noble, le dijo, no pueden contentarse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. El día de la Asunción de 1534, en la cripta de la iglesia de Monte Martyr, Francisco Javier, Ignacio de Loyola y otros cinco compañeros se consagraron a Dios, haciendo voto de absoluta pobreza, y resolvieron ir a Tierra Santa para comenzar desde allí su obra misionera, poniéndose en todo caso a la total dependencia del Papa. Ordenados sacerdotes, en Venecia y abandonada en la perspectiva de la Tierra Santa, emprendieron camino hacia Roma, en donde Francisco colaboró con Ignacio en la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. A los 35 años de edad comenzó la Gran Aventura de Francisco. Por invitación del rey de Portugal, fue escogido como misionero y delegado pontificio para las colonias portuguesas en las Indias Orientales. Goa fue el centro de su intentísima actividad misionera, que se irradió por un área tan vasta que hoy sería excepcional, aún con los actuales medios de comunicación social. En 10 años recorrió la India, la Malaca, las Molucas y las islas en estado todavía salvaje. Si no encuentro una barca, iré nadando, decía Francisco, y luego comentaba, si en estas islas hubiera minas de oro, los cristianos se precipitarían allá, pero no hay sino almas para salvar, y se fue. Después de cuatro años de actividad misionera en estas islas, separado del mundo civilizado, se embarcó en una rústica barca hacia el Japón, en donde, entre dificultades inmensas, formó el primer centro de cristianos. Su celo no conoció descanso, desde Japón ya miraba hacia China, se embarcó nuevamente, llegó a Singapur y estuvo a 150 kilómetros de Cantón, el gran puerto chino. En la isla de Shangún, en espera de una embarcación que lo llevara a China, cayó gravemente enfermo. Estaba con el joven chino que le servía de guía. Murió a la orilla del mar el 3 de diciembre de 1552, a los 46 años de edad. Había administrado el bautismo a más de 30.000 convertidos. Dios los bendiga.